Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández, el reciente expresidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de drogas. que tenían como destino los Estados Unidos. Al igual que durante el juicio de Juan Antonio Tony Hernández, una serie de actos sanguinarios han sacudido a la nación, apuntando directamente a aquellos que tenían conocimiento de las oscuras actividades del expresidente Juan Orlando Hernández. En la antesala de un juicio inminente que amenaza con revelar los hilos, que lo conectan con una poderosa organización criminal, responsable del envío de 500.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. La pregunta resuena en las calles. ¿Tiene Juan Orlando Hernández suficiente poder e influencia para orquestar desde su celda actos violentos destinados a silenciar a quienes estaban al tanto de sus siniestras actividades criminales? La respuesta es incierta, pero la realidad es innegable. En los oscuros y siniestros rincones del bajo mundo hondureño, sus antiguos aliados y cómplices se pasean impunes, protegidos por un manto de complicidad y corrupción. La justicia, que debería ser símbolo de esperanza y equidad, quedó atrapada en las redes de la telaraña criminal, tejida por el mandatario corrupto. Uno de los hombres más cercanos al exmandatario fue su hermano, José Amílcar Hernández Flores. Amílcar, un cómplice fiel, fue el encargado de llevar a cabo varias misiones ordenadas por Juan Orlando Hernández durante su largo reinado criminal. Juntos, realizaron sus fechorías en nombre del poder y la riqueza. El fraude electoral del 2013 fue solo uno de los crímenes en los que Amílcar Hernández y su hermano Marcos estuvieron involucrados. Expresó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian William, el cual alega que Hernández usó vastos poderes políticos para proteger y ayudar a narcotraficantes y líderes de carteles de la droga, alentándolo sobre posibles interdicciones y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. La violencia de Juan Orlando Hernández, miembro de la Guardia de Honor Presidencial, fue acusado por los exjerarcas policiales Osorto Canales y Ramírez del CID de ser el líder de un escuadrón de élite encargado de llevar a cabo asesinatos por orden directa del presidente. Ana García Carías, esposa de Hernández, tenía un papel activo en las actividades ilícitas de su esposo. Actualmente, se encuentra en posesión de la inmensa fortuna acumulada por el exmandatario, gracias a sus actividades corruptas y de narcotráfico. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en las sombras, investigaciones han descubierto que Ana García continúa al mando de dos empresas de seguridad fundadas por su esposo, el infame Juan Orlando Hernández. Estas compañías cuentan con un vasto arsenal de armas de fuego y un ejército de hombres altamente entrenados, escuadrones de élite preparados para llevar a cabo cualquier tarea, incluso la protección de altos dignatarios. En los oscuros recovecos del mundo del crimen, donde las lealtades se forjan con sangre y los hilos del poder se entrelazan con el narcotráfico, destacaba la figura del general René Orlando Ponce Fonseca, apodado CC-13. Los documentos de la Fiscalía de Nueva York dejaron al descubierto su papel como uno de los lugartenientes militares de Juan Orlando Hernández en esta trama criminal. Se apoyó en políticos de alto rango en el mundo del narcotráfico, también basado en la política de Honduras. Hernández supuestamente se asoció con algunos de los mayores traficantes de cocaína del mundo para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras. Hernández, que también ungía como cabecilla de uno de los carteles más poderosos del país hondureño. Según la acusación enmendada, Hernández protegió a algunos de los mayores narcotráficantes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández. El hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, comprobado traficante de toneladas de cocaína con la complicidad y asistencia de las Fuerzas Armadas Hondureñas, reveló que solía tener encuentros privados con el general Freddy Díaz Zelaya. Estas reuniones secretas, envueltas en sombras y complicidad, eran un testimonio más de los lazos nefastos que unían el poder militar con el narcotráfico. Con los ministros de Seguridad y de Defensa, con el único que he pedido una cita para hablar, fue el antiguo ministro de Defensa, perdón, que es el ministro de Defensa actual, para cuando estaba en el ejército, para poder atender unos temas de una venta de cuestiones de poder y trajes tácticos. Pero ellos, obviamente, tienen sus empresas, tus amigos, y yo le dije general y agradezco mucho que me haya atendido. Reinaldo Economo, un exdiputado que ocultó sus verdaderas intenciones tras una fachada de legalidad, resultó ser uno de los enlaces más oscuros entre Juan Orlando Hernández y el siniestro cartel de los cachiros. La confesión del líder criminal, Devis Rivera Maradiaga, reveló el papel clave de Economo en sobornar a jueces, fiscales y políticos para garantizar la impunidad de las actividades de narcotráfico de los cachiros. En una ocasión, el diputado incluso ayudó a Rivera Maradiaga a comunicarse telefónicamente con Juan Orlando Hernández para aclarar rumores de un posible atentado. A cambio de su colaboración, Economo no dudó en exigir una sustanciosa recompensa, 20 mil dólares y una flamante camioneta para su uso personal. Pero Economo no era el único enlace entre los cachiros y Hernández. Otro protagonista en esta peligrosa trama era el exdiputado y poderoso terrateniente Oscar Ramón Nájera. Contra la investigación, el arresto y la extradición hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército Hondureño que protegieran los cargamientos de drogas mientras transitaban por Honduras. Permitió la violencia brutal. Luego, el expresidente Hernández, durante sus mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras que el pueblo de Honduras portaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada. Según se alega, desde el año 2004 las organizaciones de tráfico de drogas en Honduras habían trabajado para recibir toneladas de cocaínas enviadas a Honduras desde otros lugares como Colombia y Venezuela a través de rutas marítimas y aéreas. Giovanni Fuentes Ramírez gozó de un nivel de asistencia militar sin precedentes y Ponce Fonseca se convirtió en su aliado más cercano. Desde el liderazgo de la 105 Brigada en San Pedro Sula hasta convertirse en el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Ponce Fonseca brindó a Fuentes Ramírez seguridad, armamento y uniformes fortaleciendo así su imperio de la droga. Otro hombre en la mirada de la justicia norteamericana es el ex ministro de seguridad, general Julián Pacheco Tinoco quien sucumbió a los oscuros encantos del imperio criminal dirigido por Juan Orlando Hernández durante una década. Según los documentos de la Fiscalía de Nueva York Pacheco Tinoco brindó asistencia al narcotráfico desde los días en que Fabio Lobo hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa operaba impunemente en Honduras. Devis Leonel Rivera Maradiaga ex líder del cartel Los Cachiros confesó ante un tribunal de Nueva York la participación de Pacheco Tinoco en una red de protección al narcotráfico permitiendo el flujo de drogas por Honduras. Entre las filas de los hombres de confianza de Juan Orlando Hernández destacaba el general Freddy Santiago Díaz Zelaya quien asumió el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia de Hernández en enero de 2014. El presidente saliente Porfirio Lobo Sosa fue el encargado de realizar este nombramiento poniendo en evidencia una alianza oscura. Años después Hernández elevó a Díaz Zelaya al puesto de ministro de defensa un cargo que ocupó hasta la caída del régimen. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.